1, 2, 3 Sé que estoy vivo y vuelvo en repaso Bebiendo la linfa de la soledad Mientras el mundo todo se va hundiendo Ya no deseo esta cruz de la altar Salvador y Montecristo, todos en un mismo arrisco Hoy se conmemora el año maomia Con toda la luz de la manzana Con toda la luz de la manzana Quiero ver todo, todo hasta la muerte Ver que vivimos para ser felices Hoy fue el sumiento, un viento secuencia Come las almas, come sin motivo Una calle despejada Donde ya no queda nada Todo volverá, solo la lluvia Con toda la luz de la manzana Con toda la luz de la manzana Con toda la luz de la manzana Porque los cuerpos quedan adentro del coco Y doy mil vueltas por cilos de un cordón Mientras el mundo gira Hoy recibo a mi padre por primera vez Doy a luz a mi madre por primera vez Toda mi vida resbala en seis cuerdas Sube y se tira Sube y se tira de nuevo hacia arriba Mientras afuera los niños nos guían Llevan al mundo hacia el otro lado Quiero que sepas que escondo en mi adentro Cuerpos iguales para un experimento Erigido en langosta sobre la plenicie Te quito de todo lo horrible de este mundo Una luna en Atacama Cae de todas las ramas Siento que me llaman hacia el sonido Con toda la confianza Y de todas las ramas De todas las ramas Tus casas Duas ¡Suscríbete al canal!